Para informarles que continúan los conflictos en la escuela de bachilleros Manuel Cetello de este puerto de Tuxpan y esta situación prácticamente está afectando al alumnado de nivel secundaria. A decir de la directora de este mismo plantel, Marta Iris Azuara Cruz, del nivel secundaria, los docentes de bachilleratos inconformes que pertenecen en su mayoría al sindicato unificador de los trabajadores al servicio del Estado y Magisterio, pues la protesta va más allá de sólo exigir al sindicato ciertas peticiones, sino que se está viendo también afectada la parte laboral y educativa del nivel que ella está representando al impedirles el ingreso a la institución a sus alumnos. Esta situación prácticamente pues ha provocado mucha molestia con los docentes, también con los alumnos, pero principalmente con los padres de familia, toda vez que se les está impidiendo el acceso a la institución teniendo una pérdida de clases y es que la protesta lleva ya tres días y los docentes pues la están considerando como desigual, ya que el bachillerato está en periodo intersemestral, por lo que no hay clases en ese nivel y no hay alumnos afectados, caso contrario al nivel secundaria que llevan los mismos días sin tener clases. Así las cosas acá por el puerto de Tuxpan. Saludos, buenas tardes. Gracias.